Ya allá va Walter, pelote en el área, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Ocho minutos de la etapa complementaria. Gol de Ecuador, gol de Ecuador, gol de Ecuador, Chucho, gol. El centro de Walter Ayobí a la salida del lateral permitió que el Chucho Benítez, rompiendo la defensa colombiana, con golpe de cabeza, define el gol de la selección ecuatoriana. Un gol esperado por los continuos ataques, el combinado tricolor, que buscó desde el inicio del partido abrir la defensa de la visita con el propio Benítez. Antonio Valencia con su pica y toque rápido, desbordando por la derecha. Joao Rojas, segundo Castillo y Walter Ayobí hicieron lo propio. El apoyo de la hinchada fue contundente para este triunfo. Desde muy temprano se ocuparon todos los espacios del Estadio Olímpico Atahualpa. En esta toma aérea resaltó la bandera tricolor gigante. En los exteriores los hinchas expresaron su respaldo de distintas formas. Con el tricolor no solo en las camisetas, sino en la piel. Con este gol y este triunfo, son tres puntos de oro para las aspiraciones mundialistas de Ecuador, rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014. La selección nacional se afianza así en el juego colectivo. La séptima fecha, en septiembre, Ecuador deberá medirse contra Bolivia en Quito. Y luego visitar al equipo charrúa en Montevideo. Rommel Garzón, Gama Noticias.